Bien, son las 8 horas 33 minutos, restablecemos el contacto junto al abogado Christian Menú, quien es especialista en Industria 4.0 o El Mundo del Metaverso. Doctor, buenos días, bienvenido abogado. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Y para empezar, cuando hablamos de este tema metaverso, ¿a qué nos referimos? Bien, una muy buena pregunta. Cuando nos referimos al metaverso, nos estamos refiriendo a lo que va a ser el próximo Internet. Es decir, un Internet donde ya no vamos a ser como ahora. Que somos simples consumidores, sino que vamos a ser protagonistas. Esa es la razón por la cual se habla que el Internet que se viene es un Internet de la propiedad. Donde ya no vamos a tener el dispositivo que va a separarnos con el Internet, sino que vamos a estar adentro del Internet con todo lo que eso implica. En un principio, obviamente, por la falta de infraestructura que estamos teniendo a nivel mundial, pensar en la inmersión dentro de Internet es un poquito utópico. Pero a medida que siga evolucionando la tecnología y sigamos mejorando todos los dispositivos y la conectividad, eso va a ser factible. Y eventualmente, con la llegada de lo que va a ser el 6G, que va a permitir el Internet de los cuerpos, eso nos va a permitir poder crear una economía ya no física ni digital, sino una economía denominada sintética. Donde prácticamente lo que no es tangible, lo que no se puede tocar, va a ser lo que predomine. Y lo que no sea real, va a ser lo que nosotros lo veamos como algo normal. Abogado, habrá el lanzamiento en Ecuador del primer centro de innovación del metaverso. De hecho, el colegio Logos Academy, en los 30 años aniversario, pues lo traen a ustedes a la Argentina para justamente hablar sobre una conferencia magistral sobre este tema y principalmente para darle a conocer al mundo y al país también de que el Ecuador, a través de este sistema, va a incluirlo dentro del aprendizaje y también la educación en el país. Así es, correctamente. Y bueno, particularmente la idea de este centro es ser un faro de innovación de lo que va a ser la próxima evolución tecnológica y económica. Hoy sabemos muy bien que la economía mundial está muriendo, pero están haciendo desde este año, por eso se habla de que es el año cero, de lo que va a ser la nueva economía, una nueva economía donde prácticamente las nuevas habilidades que se van a requerir va a ser la imaginación, el soñar, la pasión, el trabajo en equipo y principalmente la posibilidad de ser los dueños de Internet, porque este Internet que se viene es un Internet descentralizado, donde todo lo que es centralizado no va a tener gran poder. Con lo cual, la gran posibilidad de empezar a gestar instituciones como las que va a tener aquí Ecuador, lo que vamos a tener en América Latina, me parece que es un punto para estar felices y orgullosos, porque hasta ahora siempre hemos sido como gente que copia lo que hace Estados Unidos o lo que hace Europa y ahora estamos gestando, algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos que aquí en Ecuador tengamos una institución que prácticamente se nos vea con buenos ojos y principalmente que tomamos una iniciativa, porque esto que estamos viendo, de lo que va a pasar con el Internet, de lo que va a pasar con la educación, con el trabajo, con todo lo que concierne a nuestra realidad, va a cambiar de manera radical de aquí a los próximos 10 años. Esa es la razón por la cual instituciones como las que se va a abrir aquí en Ecuador son realmente muy necesarias, principalmente porque hay dos cosas que son importantes. De aquí al 2025, aproximadamente más de un 50% de las personas van a necesitar de nuevas habilidades para no quedar afuera de su trabajo o para conseguir trabajo. O sea que estamos hablando de algo que hay que tomar las riendas cuanto antes para no quedar afuera de lo que va a ser, ya no hablar de una revolución industrial, sino de una revolución humana donde el concepto de realidad, el concepto de lo que es el comercio y el concepto de lo que es la vida misma, se va a mutar. Abogado, ¿y cómo dentro del aprendizaje, cómo va a ser adaptado este sistema de metaverso? Lo hemos visto en películas y pareciera que esto no iba a ser tan pronto, pero como usted lo explica, va a ser de aquí próximo al 2025, pero ¿cómo va a ser adaptado este proceso de aprendizaje, básicamente dentro de Logos? Particularmente se comienza con actividades que tengan que ver, bueno, justamente con estas realidades, con la realidad de fusionar lo que es lo físico, lo digital y lo biológico, como decía el Foro Económico Mundial en el año 2016. En ese aspecto y bajo esa premisa, con las actividades que nosotros pretendemos impulsar, una de las tantas para mencionar es el uso de dispositivos para empezar a aprender de forma inmersiva. Eso es lo primero que hay que comenzar a hacer. Luego, entender que esta realidad que estamos entrando es una realidad donde tenemos que saber diferenciar muy bien que lo que se viene es un complemento de la realidad. No estamos hablando que esta realidad tiene que reemplazar a la realidad física, simplemente es un complemento. Y se dice, según el Foro Económico Mundial también, que un 75% a un 85% de eficiencia genera el hecho de tener las gafas para aprender en tiempo real. Y un punto que es importante, que por eso decimos que la educación a nivel mundial se va a transformar desde que los próximos 10 años, es porque cuando yo me ponga en las gafas, sea que entre al mundo virtual o sea que vea este mundo de forma aumentada, me va a permitir estar aprendiendo en tiempo real. ¿Y por qué es importante aprender en tiempo real? Porque hoy sabemos que el conocimiento se está volviendo líquido porque se duplica cada 12 horas, con lo cual la educación tradicional está quedando obsoleta. Los más jóvenes, como los que están hoy en día cumpliendo trabajos que requieren de aprendizaje y de constantemente estar aprendiendo, necesitan imperiosamente empezar a incorporar dentro de su grilla de trabajo o de su grilla educativa una actividad que tenga que ver con la inmersión o con la posibilidad de aumentar la realidad. Eso va a implicar a que de a poquito nuestro sistema educativo empiece a generar un conocimiento y una educación que ya no sea una educación por el tema de lo que ha generado la virtualidad, que sea a través de Zoom o todo esto que estamos viendo después en la situación sanitaria, sino que sea una experiencia inmersiva y que esa experiencia inmersiva permita eventualmente que nosotros aprendamos en base a la experiencia y en base a lo que va a ser el conocimiento como algo líquido. Porque hoy el conocimiento cada vez lo estamos viendo que está muriendo también y que lo que está realmente siendo muy importante es la capacidad que tengan las personas de soñar y visionar un mundo donde la fantasía se va a poder convertir en realidad. Usted dijo una palabra clave, conocimientos en base a la experiencia, ejemplos claros, estudiantes quizás de bachillerato que estudien historia, además de leerlo, quizás ver videos, podrán quizás a través de estas gafas virtuales podrán estar dentro de un acto, por ejemplo, la toma de la bastilla en Francia. ¿Esto es así, abogado Menú? Así es, así es. Y bueno, no solamente la posibilidad de viajar, sino también de trabajar. Hoy sabemos muy bien, por ejemplo, que la economía de los NFT, que son cosas no fungibles, cuando hablamos de cosas no fungibles, son cosas que no se pueden reproducir indefinida cantidad de veces y que eventualmente estamos viendo que es una economía que mueve aproximadamente 5 trillones de dólares. O sea, estamos hablando de cosas que no se pueden tocar, como por ejemplo, una foto de un mono que se hace digital y que se vende y que solamente se vende en 3 ejemplares, eso genera economía. Hoy un chico que tiene menos de 15 años, si está jugando en Roblox, por ejemplo, que es un protometaverso, cuando hablamos de protometaverso significa que no es inmersivo al 100%, pero que me permite ver lo que va a ser en principio esta realidad del jugar para ganar o eventualmente la posibilidad de entrar en mundos virtuales a través de nuestros avatares que van a representarnos en esos mundos virtuales, la posibilidad de que estos jóvenes ganen hasta 5 veces más de lo que una persona gana en un trabajo tradicional de forma físico. Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que estamos viendo que tenemos que de alguna manera reinventarnos y cuanto antes empezar a trabajar varios conceptos que para nosotros no los conocemos. Por ejemplo, esto que dije recién, el jugar para ganar. Es decir, mientras más conectado esté, más voy a ganar el aprender jugando, el generar la educación a través de la experiencia, el interactuar con mundos virtuales que permitan que lo cultural, que la nacionalidad, que todo lo que es entrado desaparezca, que no haya barreras, donde la imaginación prácticamente me permita volar y esa imaginación me permita hacer crecer económicamente. Ya no desde un concepto de una programación que tenemos en el subconsciente que nos hace repetir información que aprendimos en el colegio o en la universidad, simplemente con la idea de hacia dónde puedo soñar y hacia dónde puedo crear, porque para que la gente lo pueda entender, estamos hablando no solamente del futuro de Internet, estamos hablando de cómo las realidades se van a disfrutar y que van a permitir lo que voy a decir a continuación. La bifurcación de la realidad física, la digital, y la cuestión de aumentar esa realidad va a permitir que de aquí a los próximos 10 años, un día que nuestro cerebro lo percibe como que son 24 horas, lo podamos percibir como que son 72 horas. ¿Y por qué? Por la velocidad que va a generar la fusión de esas tres realidades, que me va a obligar, así o sí, a tener que fusionarme con la tecnología. Pero un punto importante y que luego lo queremos plantear desde el vamos y desde la entrada. Necesitamos entender que vamos a la posibilidad de poder generar una exponencialidad en la economía y en lo que es el ser humano, pero teniendo en cuenta que la tecnología no tiene que reemplazar, en principio, el cuerpo físico. El avatar no tiene que ser más importante que nosotros. En honor del tiempo a la televisión, lastimosamente tenemos que concluir la entrevista. En todo caso, queremos agradecerle por el sogo con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias.